hola chicas chicos qué tal cómo estáis hoy os traigo un top muy especial el top de nuestro supermercado de confianza mercadona un top de económicos y que bueno tiene sorpresita vamos a verlo bienvenidos hoy os voy a traer el top de mercadona de fragancias así especiales o menos vistas os voy a reseñar esta novedad my soul glacier de que bueno ha salido a la venta este jueves y os voy a traer también las novedades de este elixir touch de la band de esta semana que han traído también a mercadona y esto lo grabé el otro día así que vamos a meterlo ahora en un vídeo y continuamos hola chicas chicos recordáis este elixir de otom de mercadona o este mono y el elixir de spring bloom que el cual no tengo porque la verdad es que no me gustaba mucho bueno pues ahora tenemos este nuevo elixir touch de la band de mercadona este perfume la verdad es que me ha gustado bastante se basa en la banda y jazmín entre otras cosas es muy fresquito duración no muy allá pero es un perfume perfecto para estar en casa para relajarte para ir a dormir ya que la la banda es una nota muy relajante y bueno viene acompañada con una serie de artículos como por ejemplo este jabón de manos esfoliante este aceite el cual viene por dentro con una una matita que no se ve mucho con la luz y la vemos de la banda por dentro y este esfoliante que bueno por aquí es la típica flor de para ducharte y por este lado es un esfoliante la verdad que bastante fuerte y muy bueno para quitarnos las células muertas de nuestro cuerpo así que esta es la nueva línea de mercadona muy recomendable a mí me ha gustado mucho y que ya podéis tener en vuestros supermercados por un precio súper asequible tenemos la eau de parfum por un precio de 4 euros bueno esto ha sido lo tocante a esta nueva línea de elixir touch de la band pero ahora vamos a hacer un pequeño top de mercadona de fragancias que a mí me parecen interesantes y que se habla poco de ellas vamos a sacar la primera este soplo de la que ya hemos oído hablar y no nos vamos a parar mucho en ella esto es básicamente olor a limpio unisex total aunque está en la zona de chicas y ya dijimos que era una fragancia unisex que abre con cítricos pero después se queda en una fragancia de almizcle blanco y limpio sin más nos vamos con la segunda que es este el de mercadona tenemos también la versión de ella que está por ahí guardada pero bueno no la voy a sacar por ahora la de ella tiene bueno muchísimos frutos rojos y ésta se parece un montón a este loeb 7 que bueno más suavizada claro está pero tienes esas notas que recuerdan también al cachar el purón nos avisaron de que iba a ser descatalogada pero al final parece que la que la descatalogación no ha sido tal porque la gente corría a comprarla y creo que la han vuelto a sacar así que también una fragancia muy a tener en cuenta la siguiente es otra de la que se habla poquito que es este extra time de la caja negra anteriormente había otra con la caja naranja con verde algo así este de la caja negra que creo que han cambiado la botella también porque la botella creo que antes era cuadrada y ahora viene en este esta forma un poquito más redondeada esta fragancia la verdad es que es una fragancia que no está nada mal es una botella de 50 mililitros para transportarla está muy bien es una fragancia bastante genérica pero que no va a disgustar a nadie tiene ese toquecito dulzón muy de hoy en día y la comparan con phantom de paco raban creo que sí que tienen parecido no sabría decirlo porque no le ha comparado mano a mano pero la verdad es que también es un aroma que está muy bien y ya os digo con este formato de 50 mililitros que encima sale un poquito más barata que las otras en comparación es la más cara porque creo que estaba sobre unos 650 o 7 euros pero 50 mililitros claro seguimos con este top que ahora mismo no le estamos dando ningún orden con un perfume que a mí me gusta mucho que es este enciende for him este perfume que tiene esta botella plateada que se le quedan todos los dedos pero este perfume la verdad es que a mí me gusta muchísimo tiene a mi modo de ver porque no he visto por ahí las notas declaradas pero a mí esto me huele a frutos rojos a mí me recuerda a la fragancia también de paco raban a excess mi amiga silvia me dice que le recuerda a black excess yo creo que black excess tenía un contrapunto al dulzor este aunque también recuerda pero creo que está por esa línea de los excess y black excess de paco raban y tiene muy buen rendimiento es una fragancia que os la podéis notar durante cinco horitas para el precio que tiene está muy bien creo que es un precio de 7 euros también por esta botella de 100 mililitros y la verdad que un aroma que está muy bien y del que se habla poco a la hora de hablar de fragancias de mercadona continuamos con un clásico de mercadona pero es que esto lo tengo que sacar y más en la temporada que estamos entrando temporada de otoño-invierno para mí es de mis favoritas y más y es este un bar parfum royal o algo así es el nombre completo para chicas pero esto es totalmente unisex chicos si estáis metidos en el mundo perfumero y os gustan las fragancias con un mood pero un mood muy 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 llevable amaderado esta fragancia es amaderada y con mucha vainilla esto de verdad que tiene el mejor rendimiento de todas las fragancias de mercadona es un poquito más cara creo que estaba a 13 euros algo así la última vez que la vi y dicen que está diseñada por cuentin bis esto lo leí en un artículo de fragrantica que por lo visto cuentin bis hizo está esta fórmula y mercadona la compró pero tenían que haberlo anunciado pero creo que no es la política de mercadona tampoco y bueno no me extrañaría nada porque esto un rendimiento increíble esto dura más de 12 horas proyecta una barbaridad 4 o 5 horas su perfume potentísimo totalmente unisex pero sigue para chicos que están un poquito ya metidos en el tema de la profumería nicho porque esto es el el nicho de mercadona y la tenía que sacar en este top y continuamos con mi línea favorita de mercadona que son estas verisime de las cuales yo os recomiendo estas dos por un lado verisime touch que es una fragancia femenina pero que es totalmente unisex que ya hemos hablado alguna vez de ella y que es un muy 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 buen clon de blancs de bairedo vamos que yo las he podido comprobar y son súper parecidas esto es un perfume para ir cuando no quieres ponerte un perfume que se note es que estás muy perfumado o perfumada y que eres un olor a limpio a ropa limpia se oa a mí me encanta este perfume yo creo que es mi favorito de todos de mercadona y rendimiento increíble esto fácilmente llega a las 8 horas proyección las primeras horas después si quieres seguir proyectando te tienes que reaplicar pero creo que es un perfume para no llamar la atención para ir cómodo a cualquier situación cómodo o cómoda porque es totalmente unisex mi perfume un favorito de mercadona pero os quiero hablar también de este verisime style que es para chico y es un aroma también del que del que se ha hablado poco porque bueno toda la atención se le ha llevado el que acabo de sacar el verisime touch pero este verisime style que es el compañero de la línea de hombres son dos y la línea de mujer que es este touch y el bright que el bright dicen que también es muy buen clon de la fil de leer de que es bueno pues este estos de hombre el style y el spirit la verdad es que yo creo que no son clon de nada pero este es olor a colonia clásica italiana como de agua de parma con esa salida de azahar de neroli de petit grain con una duración increíble para un tipo de fragancia así esto es elegancia pura por tan solo 11 euros que toda la línea de verisime está al mismo precio de 11 euros la presentación estas cajas con leyendas en negro en blanco con este sobre caja encima yo las veo la verdad increíbles el tapón por este precio el pulverizador la calidad que tiene la terminación y el aroma que es increíble esto es elegancia pura esto para entrevistas de trabajo para ir a oficina para citas para cualquier cosa un aroma unisex completamente porque esto lo puedo usar una chica también perfectamente al igual que la touch la verdad que para mí son mis dos favoritísimas de mercadona y está así que las pongo yo en el número uno de cualquier top de mercadona estas dos para mí son las ganadoras y finalizamos con la novedad la novedad de esta semana que son estas my soul glacier que son dos una de hombre y otra de mujer esta que yo tengo en mis manos es la de hombre vemos que la caja es translúcida es de plástico no es de cartón se ve la botella por dentro como si fuera un cubito de hielo ahora vamos a decir alguna cosa que es curiosa la botella como vemos va en el mismo plan tiene un degradado pero es con el cristal al ácido simulando hielo el tapón es un cubito de hielo con un espejo aquí así que yo os voy a decir a lo que me recuerda esto tengo un perfume que es este kenzo air que es toda una rareza esto como veis quería imitar a un cubito de hielo eso está completamente descatalogado y os quiero decir que además de que esto está un poquito inspirado en ese hielo aunque no es la forma ni nada digamos que este kenzo lo llevó al extremo y esto es una fragancia que quiere imitar también a ese hielo no tiene mucho que ver en la salida quizá las primeras notas esta tira un poquito más a lo anisado y está my soul glacier la verdad es que yo la llevo aquí desde hace un rato porque tiene una particularidad que es que tiene una evolución bastante grande las notas que declara son de salida limón y mandarina de corazón lavanda y geranio y de base tenemos madera de cedro y ámbar yo creo que hay alguna cosa más a la salida le noto algo muy verde yo creo que esto tiene que llevar algo bueno declara lavanda y geranio pero yo lo veo en la que a la salida es aún más verde bueno pulverizador es sencillamente espectacular increíble a la salida tiene una nota muy verde muy 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 verde es verdad que tiene se le nota esa lavanda en su punto más aromático y verde yo diría que lleva algo como o sea me huele como a hierba pero notas muy 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 refrescantes y frías como que nos quiere llevar un poco al hielo pero sin embargo al poco rato esto va evolucionando y lo que se queda es muchas notas almizcladas dice que lleva ámbar pero yo lo noto también como almizcle y algo de vainilla pero realmente creo que es una fragancia muy muy buena por las pruebas que he hecho que la he probado poco tiempo no puedo decir todavía mucho de duración pero creo que va a estar en una duración moderada yo creo que esto puede aguantar 45 horitas que para una para un perfume que es súper versátil como este para todas las épocas del año ha salido ahora en el otoño pero yo creo que este perfume perfectamente en verano te lo puedes poner aunque sí es verdad que es intenso es intenso pero al mismo tiempo no atosiga muy versátil para todas las edades yo creo que es uno de los aromas más especiales que ha sacado mercadona hasta ahora y bueno voy a hablar un poquito también de la versión femenina la cual he probado en tienda y bueno me ha parecido bastante femenina al igual que estas chicas creo que os puede servir como fragancia unisex completamente porque bueno la salida quizás más verde quizás la asociamos más con una colonia o perfume de chico pero cuando ya seca este olor es dulcecito es envolvente es incluso cálido se vuelve de ese hielo que del principio se vuelve se vuelve a un dulzor ligero y cálido y bueno la de la de chica me ha parecido una fragancia completamente femenina según mercadona se trata de una de un oriental frutal y con salida de pera y lavanda con un toque especiado de pimienta rosa el corazón ámbar avainillado y notas de base de madera y musk o sea que las notas ya os digo muy atractivas me ha parecido también un perfume suave muy versátil muy para cualquier ocasión muy para llevar al trabajo en fin muy a tener en cuenta estas dos nuevas fragancias de mercadona my soul glacier para mí las que me han gustado más de las my soul y hay algunas que son buenas pero ésta me ha gustado por lo especial que la veo el precio muy comedido 12 euros un poquito más alto que nos tenía acostumbrado mercadona con este con estas fragancias a 11 euros la han subido un poquito hasta los 12 pero bueno se puede pagar todavía así que nada más chicas chicos espero que os haya gustado el vídeo si es así dadme like ponerme en los comentarios lo que os ha parecido estas nuevas fragancias de mercadona y sobre todo suscribiros si habéis caído aquí en el canal que es como más me ayudáis y como más reflejáis que os gusta este tipo de contenido nada más chicas chicos nos vemos muy pronto aquí en rastreador de perfumes chao y Gracias por ver el video.